Señor Mario Chirino, otro de los problemas que enfrentan aquí en Repineda es esto que estamos viendo. Ok, bueno, fíjate. Esto cada vez que apenas caen cuatro gotitas de lluvia se llena. ¿Qué sucede? Ahí deberían haber, en la parte medio, hay dos alcantarillas. Esas alcantarillas están tapadas de tierra. Antes, por lo menos, cuando caían las lluvias, hacían el mantenimiento respectivo y mira, podía llover y tardaba bastante en llenarse nuevamente de agua. Y después, bueno, volvieron otra vez a hacer el respectivo mantenimiento. Hoy en día ya no han hecho más nunca ese mantenimiento. A veces esa agua prácticamente se seca porque deja de llover y empieza a evaporarse como es normal. Pero mira, hace años que no han hecho más nunca el mantenimiento respectivo de limpiar esa alcantarilla. Viene la lluvia fuerte de la montaña, siempre trae esos sedimentos. Y esos sedimentos terminan acumulándose de aquí, de este lado de la quebrada. Originalmente, esta parte que vemos arriba, de cemento, no existía. Esta era una quebrada totalmente abierta. Y nosotros pasábamos otra vez de los puentecitos que había. ¿Qué pasa? Desde que hicieron ese embaulamiento, que fue como una promesa política de los años 80, por ahí, 90 más o menos, por el final de los 80, menos de los 90, fue que entonces se vinieron a empeorar la situación porque originalmente esto no pasaba. O sea, podía haber una lluvia fuerte, pero nunca se nos llenaba este terreno así full, como estamos en estos momentos. ¿Ve qué pasa? Que entonces ahora cada vez que llueve, así que una lluvia pequeña siempre se va a acumular y siempre se va a desbordar la quebrada y siempre entonces nos va a llenar ahí de pantano. Igual sucede con aquel lado que está. Ah, bueno. ¿Su nombre? Mario Chirino. ¿Cómo? Mario Chirino. Mario Chirino. Exacto, ya tengo ya viviendo ya 50 años aquí en este sitio y ya conozco cómo ha sido la situación aquí con la cuestión de la lluvia. Pero el problema fue que cuando embaularon, esa quebrada fue que empezaron ahí los problemas, porque antiguamente no pasaba eso. O sea, de vez en cuando era que venían los tractores a limpiar los sedimentos y más nada. Para El Pitazo, Griselda Acosta. ¡Gracias!